En Huancavelica hay una época en la que los divos van al encuentro de sus muertos a paso festivo. Es la celebración más importante en el Distrito de Wando que venera la Santísima Cruz de Todos los Santos. Una tradición que mezcla la religiosidad, el misticismo andino y, ¿por qué no?, la algarabía de todo un pueblo que brinda con sus muertos. Es la fiesta para todos los santitos, los muertos que están difuntos acá, para que se alegren, para que se bajen todo. Es una fiesta, es una fiesta que maneja a todos los muertitos, todos los santos. Por eso dicen Señor Cruz de Todos los Santos. Aquí dos familias son los mayordomos para la celebración, encargados de la música, la comida y la bebida para todos. En el cementerio visten a la Santa Cruz, que después de un año de venerarle en casa, es entregada a los nuevos mayordomos que organizarán la fiesta del próximo año. Estos mantos han sido donados por mis hijos, Álvaro, Abigail, Nicole, Ugarte, Canto, Pariones. ¿Y qué le pide al santo? Bueno, yo le pido al santo que, como dice, que dé bendiciones para todo el pueblo. Porque lloran, porque dejan a la cruz. Imagínense haber convivido todo el año. Porque tu hija me ha bebido a Lima. Por eso que yo sufro. Ahora me va a dejar de así. Es lo que me da pena y sufro. Es el actor. Es bien milagroso. Porque es el patrón de las almas. En el distrito de Cuenca, muy cerca de Guando, los reencuentros entre vivos y muertos son a voz en cuello. Así, Celsa Gómez recorta distancias y ahoga el llanto. Quqaqintu chay uja redonda. Quqaqintu chay uja redonda. Ham se ya chankeño habidaita. Cherry sigue huayrape huayasxsesta. Ham se ya chankeño habidaita. Cherry sigue huayrape huayasxsesta. Al otro lado del cementerio, las flores, un vaso de cerveza y música, acompañan a la familia Arancibia para recordar a don Alejandro, el primer maquinista del tren macho. Cada vez que subimos nos recordamos. Tren más que nada, nos sentimos como que él está viajando. De regreso a Wando, la celebración continúa. Y es que honrar a los seres queridos con música y de vida al pie de sus tumbas es la mejor forma de evitar que caigan en el olvido. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 Gobierno del Perú